15 minutos para un día perfecto. Repite y mira este vídeo cada día y verás poco a poco cómo va cambiando tu vibración y empiezas a ver las cosas diferentes y empiezas a atraer y ser atraído hacia ese futuro prometedor. Antes de empezar con el vídeo asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita así podré avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo y ahora sí empezamos con la instrucción de hoy. Estate muy atento porque es tremendamente poderosa. Salve, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Hola almas imparables, ¿qué tal, cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Vamos a hablar de los principios de la saga de la voz de tu alma y del nuevo entrenamiento de supraconciencia. Esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que está transformando la vida de millones y millones y millones de personas como tú en todo el mundo y lo ha hecho también a lo largo de toda la historia. Y es que no fallan los principios, fallan las personas. El universo es mental, lo que piensas se manifiesta. Tu presente es tu pasado materializado. Si tú ahora cambias tu presente y cambias la manera que tienes de pensar en el presente, tu futuro será un futuro prometedor y será tu siguiente presente. Y ese siguiente presente volverá a crear otro futuro prometedor y entrarás en un círculo virtuoso y saldrás de un círculo vicioso donde las cosas no te salen bien. Y todo eso es posible. Y todo eso empieza en tu interior. Empieza en tu mente. Hace más de 5.000 años, uno de los más grandes sabios de toda la historia de la humanidad, Hermes Trismegisto, el cual fue conocido también como Enoch en el pueblo hebreo o en la Biblia está representado como Enoch, que fue el padre de Matusalén. Probablemente conozcas más a Matusalén, que fue el hombre más longevo, 900 y pico años. Por eso se dice, eres más viejo que Matusalén. Pues Matusalén, en la Biblia, fue el padre, o sea, fue el hijo de Enoch. Enoch, según la Biblia, que también, te digo, se le conoce como Hermes Trismegisto, ya te diré lo que escribió, o también, por ejemplo, en egipcio se le llamaba el dios Thoth. Enoch fue, según las escrituras bíblicas, que, por cierto, no están... El libro de Enoch no está añadido en la Biblia original, pero sí existe. ¿Por qué lo quitaron? No lo sé, quizá porque la enseñanza era muy poderosa. Pero, según ese libro de Enoch, Enoch fue el único ser humano que ha sido capaz de ver a Dios. Llegó al séptimo cielo, por eso también se dice en la cultura popular, llegué al séptimo cielo, o estoy en el séptimo cielo, que supone que es cuando estás con Dios. Eso es por el libro de Enoch. Y Enoch, Hermes Trismegisto, el dios Thoth, dejó escrita una tabla, una tabla de piedra, que se llamaba la tabla esmeralda. Y tallado a mano en esa piedra, esculpido a mano en esa piedra, había la enseñanza más poderosa de toda la humanidad. Y esa enseñanza era, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Como es dentro, es fuera, como es fuera, es dentro. Este es el secreto perdido de la humanidad. Todos nosotros nos estamos peleando con las causas externas, y estamos tratando de solucionar el problema, ya sea económico, de relaciones, de salud, cualquier tipo de problema que tienes, y estás tratando de solucionarlo en lo exterior. Decía Jesús de Nazaret en el Evangelio perdido de Santo Tomás, ¿por qué limpiáis el exterior del vaso? ¿Es que no sabéis que el mismo que ha creado el exterior es el que ha creado el interior? Limpiad entonces primero el interior del vaso, y entonces empezará a relucir en el exterior. Del mismo modo, nosotros, como ese vaso, debemos primero limpiar el interior para que pueda relucir en el exterior. Y sin embargo, la mayoría de nosotros nos pasamos la vida limpiando el exterior del vaso. Nos creemos que nuestros problemas de relaciones o de falta de amor vienen en el exterior, y empezamos a justificarlo con cosas del exterior. Es que soy muy feo, es que nadie me quiere, es que no te puedes fiar de los hombres, es que no te puedes fiar de las mujeres, es que son todos unos infieles, es que son todas no sé qué, es que... Y nos empezamos a justificar con cosas exteriores, es que ya no te puedes fiar de nadie. Lo mismo ocurre con la salud, es que hay un virus que me enferma, es que hay una pasa de no sé qué, es que ahora estamos todos propensos a sufrir determinadas enfermedades. No es verdad, pero creemos en esas causas externas, y les damos poder al creer en esas causas externas. Y lo mismo ocurre con los negocios, con el dinero. Es que no puedo prosperar porque soy muy mayor, es que no puedo prosperar porque los negocios están muy mal, es que no puedo prosperar porque en mi país no se puede prosperar, es que este nuevo gobierno que ha entrado, que es lo peor, es que no sé qué, es que no... Y siempre son causas externas. Pero también, si eres una persona honesta, te vas a dar cuenta de que ninguna de esas causas son reales. Porque en las mismas circunstancias que tú, con el mismo diagnóstico médico, quizás la mayoría de las personas mueren, pero hay un porcentaje que no. ¿Quién son esas personas que no mueren? Y no solamente no mueren, sino que resurgen como un ave fénix y son más fuertes y con más vida y más vitalidad que antes. ¿Quién son esas personas? ¿Quién son esas personas que montan sus negocios o van a buscar trabajo y siempre uno encuentra trabajo y el otro no? ¿O quién son esos emprendedores que emprenden un negocio y siempre hay unos pocos, siempre son unos pocos que triunfan y el resto no? ¿Pero quién son esos pocos? Y esas personas que siempre tienen relaciones espectaculares. Y da igual que acabe la relación, encontrar en otra persona maravillosa y vemos a la otra persona, la gran masa, que tiene muchos problemas, están continuamente con divorcios, con separaciones, con pleitos, con problemas, o peor aún, sin encajar con nadie, sin encontrar a nadie, aún deseándolo en lo más profundo de su corazón y de su alma. ¿Quién son esas personas que sí logran eso? Y en la Biblia te dicen, muchos son los llamados y muy pocos los elegidos. Y tiene toda la razón del mundo. Son pocos los que los consiguen, pero los que lo consiguen están limpiando el interior del vaso. Se han dado cuenta de que todo eso se ha creado en el interior. Y por eso es tan importante esta enseñanza que te voy a explicar ahora. Si tú tienes, y decía Jesús, según tu fe te has dado, si tú tienes la fe suficiente como para creer que esas circunstancias tuyas van a cambiar, pueden cambiar y que tú vas a hacer que cambien, esa es la primera parte del liderazgo, es creer que las cosas van a cambiar, creer que las cosas van a cambiar ahora y creer que tú vas a hacer que cambien y que tú lo vas a lograr. Si tú reúnes estas tres condiciones mentales, tú puedes lograr cualquier cambio en la vida, independientemente de dónde estés ahora. Y la prueba de todo lo que te estoy diciendo soy yo mismo. Hace unos años no podía ni tomar un café con mis amigos. Ahora soy millonario, haciendo lo que amo, ayudando a los demás. Hace unos años mi mejor amigo de toda la vida, de toda la vida. se acostó con mi pareja, que también, una chica que conocía también de muchísimos años del club de natación. Me traicionaron mis amigos. El grupo de amigos que estaba conjunto con esos dos, me dejaron de hablar. Siguieron en el mismo chat de WhatsApp de él. Yo me salí de ese WhatsApp y nadie me escribió. Nadie me dijo nada. Hasta el día de hoy me quedé sin amigos, me quedé sin pareja, me quedé sin nada. Estaba sin dinero, estaba físicamente mal, emocionalmente mal, tenía todos los males del mundo. Hoy, soy una persona completamente diferente. Rodeado de personas espectaculares, relaciones extraordinarias y prometedoras, una salud, una energía y una vitalidad de otro planeta y un propósito, una causa, un proyecto que me vuelve millonario mientras ayuda a los demás a que ellos también puedan cumplir sus sueños. Los cambios son posibles, pero todos empiezan en tu interior. Y voy a darte dos pautas para que puedas hacer esos cambios poderosos en tu vida y te los voy a contar a través de historias que a mí me han ayudado a entender cómo una persona se coloca en el estado mental, físico y emocional para poder lograr cualquier cosa en la vida. Hace unos años escuché una historia de un maestro y un discípulo que iban caminando por la montaña y el maestro tenía fama de ser la persona más sabia del planeta y el discípulo un día le dijo maestro, quiero tener tu sabiduría, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y el maestro le dijo ¿de verdad quieres mi sabiduría? Dijo, sí, sí, quiero aprender esa sabiduría que tú tienes. Dijo, acompáñame. Y fueron caminando y bajaron al cauce de un río. Y cuando estaban en el río le dijo agáchate y mira lo que hay allá abajo. y cuando el discípulo se agachó el maestro rápidamente le cogió de la cabeza ¡pum! lo puso contra el río y le sumergió la cabeza debajo del agua sin darle tiempo a respirar ni a estar preparado. El discípulo enseguida empezó a moverse rápido no había no le había dado tiempo a coger oxígeno no tenía oxígeno entonces empezó a moverse cada vez más rápido más rápido más rápido y el maestro cada vez le apretaba más contra abajo más contra el agua no le dejaba salir y cuando el discípulo ya estaba empezando a perder fuerza se empezó a flaquear entonces el maestro lo sacó y el discípulo ¡oh! respiró aire como nunca antes lo había respirado entonces el maestro le dijo si realmente quieres obtener esa sabiduría debes desearla tanto como deseabas el oxígeno cuando estabas allá abajo ¿cuál era tu único objetivo cuando estabas allá abajo? respirar esa es la única manera en que vas a dar ese cambio en tu vida si es tu único objetivo y lo necesitas como el aire que respiras es cuestión de vida o muerte esa es la manera en que rompes todo tu sistema de creencias antiguo desajustas todo el paradigma que habías creado y destruyes toda esa limitación que has creado en tu vida para construir una nueva visión de ti mismo muchísimo más grande y muchísimo más poderosa es la única manera si tú quieres solucionar ese problema económico si te enfocas para solucionarlo como cuando no tienes aire y sabes que o respiras ya o mueres si tú te colocas en esa situación tú vas a adquirir un poder que muy pocas personas han encontrado a lo largo de la vida y déjame que te cuente otra historia hace muchos años un gran guerrero llevó a su ejército a conquistar una isla y cuando llegaron a la isla perdieron la moral se desmoralizaron ¿por qué? porque llegaron allí y vieron que el ejército enemigo triplicaba su ejército y no contaban con ello así que estaban ya pensando en abandonar y ese gran líder dijo vamos a quemar todos los barcos y mandó a una parte de su ejército a quemar los barcos y luego reunió a todo su ejército y les dijo ¿veis esos barcos que se están quemando? esa era nuestra única estrategia de salida de esta isla ahora quiero que penséis ¿qué es lo que queréis hacer después de ganar esta batalla? yo quiero volver a casa con mi familia yo quiero volver a casa y quiero construir un rancho yo quiero volver a casa y quiero conseguir este sueño yo quiero volver a casa y quiero formar una familia yo quiero volver a casa y quiero emprender en este negocio yo quiero volver a casa le dijo perfecto ahora que tenéis claro vuestro sueño que sepáis la única manera de cumplirlos y de volver a casa es con los barcos de vuestros enemigos así que la única manera en que vamos a volver es ganando esta batalla muchas veces en nuestras vidas cuando ya hemos decidido que deseamos eso como el agua que respiramos aún así aún tenemos algún barco en la orilla que nos dejará volver a la situación anterior es importante que quemes todos tus barcos y que no tengas ni una sola excusa le digo a la gente que mentoreo en las mentorías privadas una sola excusa y estás fuera debes entender que tu sueño es posible y que lo que Dios dijo la voz de tu alma dijo que iba a hacer contigo es posible y es posible para ti pero debes ser capaz de desearlo como una cuestión de vida o muerte y ser capaz de quemar todos tus barcos es decir todas tus excusas justificaciones y estrategias de salida y de escape porque tu mente cuando esté en la presión siempre estará buscando alguna estrategia de salida pero si le has quemado todos los barcos si no tiene ninguna no le va a quedar más remedio que avanzar hacia esa dirección si conoces este poder te vas a volver un alma imparable y las almas imparables construyen sueños las almas imparables son ejemplo no aviso de lo que sí hay que hacer y no de lo que no hay que hacer y las almas imparables inspiran al mundo con su ejemplo así que por favor comparte este vídeo con cualquier persona que creas que le pueda ayudar escúchalo todos los días por la mañana al despertar y verás que tu frecuencia empieza a cambiar en la biblia se cuenta cuando Moisés libera a los esclavos de Egipto que llegaron a las puertas de la tierra prometida y en las puertas de la tierra prometida habían mandaron a doce espías uno por cada tribu de Israel cuando entraron a la tierra prometida volvieron diez de ellos diciendo que era imposible entrar que estaba lleno de gigantes y que los iban a masacrar dos de ellos que la biblia describe como que tenían un aura diferente tenían una energía diferente un aire diferente ese aire la energía la vibración que te da una mentalidad diferente dijeron que era posible quiero que veas por escuchar a las voces equivocadas como puedes destruir tu vida por completo por escuchar a esos diez y no a los dos de la vibración diferente se pasaron cuarenta años a las puertas de la tierra prometida cuando lograron entrar después de cuarenta años perdidos en el desierto se dieron cuenta de que los supuestos gigantes no eran tal gigantes eran tribus perdidas que estaban igual o más asustados porque había unos gigantes fuera acechando que los iban a matar ellos pensaban lo mismo de ellos y se pasaron cuarenta años por la opinión de unos diez las masas históricamente se equivocan te van a decir no puedes sanar esa enfermedad no puedes emprender y puedes ganar mucho dinero no puedes superar esa relación amorosa no puedes encontrar amor porque no es posible para ti las masas históricamente se equivocan no destruyas tu vida por la opinión de los diez escucha a los dos las minorías generalmente son las que tienen grandes vidas debes volverte minoría debes volverte una oveja negra descarriada y salir del rebaño de ovejas blancas que piensan en limitación y piensan que no se puede nada podrá apagar lo que la voz de tu alma te dijo que iba a hacer contigo comparte este vídeo con quien creas que le puede ayudar suscríbete a este canal si quieres aprender más y si quieres ir un paso más allá y quieres cambiar ese aura esa mentalidad esa vibración para transformar tu vida entonces te espero en el interior de las páginas de la saga de la voz de tu alma y del nuevo entrenamiento de supraconciencia que por cierto todo el mundo está alucinando te voy a dejar aquí abajo el enlace para que puedas conseguirlo recomiendo estudiarlos en conjunto ahora te voy a enseñar un vídeo de esto y nos vemos dentro del interior de las páginas te llegarán pocos días con la empresa de HL a tu casa sin más espera verte inspirado espera verte ayudado escucha la voz de tu alma vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida no pongas fechas tu cambio empieza hoy y una cosa más eres único eres especial y eres importante te quiero mucho que pases un día espectacular chao hola chicos mirad esto os quiero enseñar una cosa porque cuando os digo que este entrenamiento de supraconciencia es una pasada es que es verdaderamente espectacular hay una cosa que muchos de vosotros no sabéis os lo voy a enseñar aquí en el curso de supraconciencia cuando tú entras en lo que es la plataforma online veréis hay aquí en la parte de historias reales practicando principios de supraconciencia este curso ahora mismo tiene 286 lecciones pero sigo subiendo lecciones a diario muchas veces me preguntáis cuál es el entrenamiento más importante que hay de la atracción y tal no lo había así que lo he creado pero os quiero enseñar una cosa sabíais que la gente más que tiene mejores resultados del planeta todos ellos han practicado los principios que enseño en supraconciencia mirad esto Michael Jackson debía su éxito a estos principios mirad sabíais que Michael Jackson se puso como como objetivo vender más de 100 millones de copias de thriller y mirad lo que hacía cada vez que se registraba en un hotel cuando garabateaba la cifra de 100.000 en el espejo del baño mirad esto está lleno de frases mirad él se escribía se escribía todo mira seré mágico son escrituras que él se hacía a sí mismo practicando todos estos principios el espejo del dormitorio de Michael Jackson estoy muy agradecido de que yo soy un imán para los milagros quiero que veáis que realmente realmente los principios funcionan una carta que se hizo él a Michael Jackson para sí mismo en el 94 diciendo lo que quería ganar un millón a la semana de dólares en ese momento o sea que la gente más exitosa del planeta practica estos principios el resto no mirad programa mental de pensamiento y de subconciencia para ser el mejor Michael Jackson entonces él se creaba su propio mira confianza la fe tal en su cabeza y la ¿cómo se llama? la firma de Michael Jackson entonces quiero que entiendas que todos estos principios son reales bueno todo esto lo tienes aquí en el entrenamiento de subconciencia que como siempre te digo es espectacular te voy a dejar aquí abajo en el enlace para que lo puedas conseguir y empieces a entrenarte conmigo de hecho fíjate aquí bueno está toda la parte teórica práctica etcétera y aquí hay una parte donde hablo de aumenta tu fe con las celebridades y hay un montón de celebridades hablándote de todos estos principios de ley de atracción de principio del mentalismo de cómo manifestar tus sueños de cómo manifestar tus deseos de cómo atraer lo que sea que quieras atraer de cómo practicar todo esto entonces funciona de verdad